...de los que motivan y que ponen un acento importante en lo que es articulación entre el sistema educativo, del nivel secundario al menos, con el sistema universitario y viceversa, y que tenga lugar aquí en la universidad es una señal clara de ese esfuerzo de articulación. Es un gustazo también poderlo hacer este año, así como lo hicimos el año pasado en Villa María, este año afuera de la ciudad de Córdoba, en Río Cuarto. Es un gran desafío, un gran esfuerzo porque, digamos, organizarlo por fuera de la central capitalina también implica desafíos para todo el mundo. También fortalece mucho los docentes el hecho que nosotros estemos al lado de ellos, yo soy profesor, soy docente, soy investigador y que el grupo que me acompaña dentro del ministerio también lo son, junto con la gente de educación, acercarnos y poner en valor el trabajo de ellos, conocernos, interiorizarnos, ver qué hacen, qué están, inclusive hacerle un feedback, una devolución sobre lo que ellos están produciendo y mejorar la calidad de la ciencia y la tecnología que hacen. Así es que estamos creciendo y me confirmaba recién Horacio Ferreira, el director en la educación que me vincula con ciencia y tecnología, con nuestro ministerio, que Córdoba muestra los mejores indicadores en la evaluación de los proyectos de ciencia y técnicas a nivel nacional, en la materia. Así como se ha ido mejorando en otros espacios, todavía nos falta avanzar en matemáticas, en las evaluaciones del área de matemáticas, pero en todo lo que es la producción de ciencia y tecnología, Córdoba está a la punta y la verdad que es un resultado de muchos años de trabajo y que estamos dispuestos a seguir adelantando. ¿Cómo está la ciencia, Ministro, en tiempos de crisis, digamos, en cuanto al financiamiento, está desfinanciada, se cuenta con los fondos suficientes? Bueno, lo hemos hablado ya el año pasado y el anteaño, la situación es crítica, la discusión que estamos manteniendo a nivel nación es importante a través de los presupuestos del CONICET, del mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, porque la propuesta de este año es reducir un poco más los presupuestos y eso realmente nos preocupa en forma significativa. A las provincias nos llega esta suerte de ajuste en distintas líneas, ¿no? En materia de la asignación de recursos que el CONICET hace a las provincias en los presupuestos del COFESID. En principio, el año pasado, tuvimos para las provincias un presupuesto de unos 40 millones de pesos que en principio se resucitarían drásticamente para el año que viene y es una de las cuestiones que estamos discutiendo en el Consejo Federal junto con todas las provincias, inclusive preparando todo el trabajo desde la legislatura, desde el Congreso de la Nación, para que cuando llegue la discusión en materia del presupuesto sobre Ciencia y Tecnología lo podamos encarar y discutir con argumentos, ¿no? En forma madura como lo tenemos que hacer, pero nos preocupa sinceramente de que hay una mirada de que en el ajuste Ciencia y Tecnología va a recibir un ajuste alto. ¿Se tendría que ajustar en otro aspecto? Entonces tenemos que discutirlo, ¿no? ¿Cómo? ¿En otras áreas cree usted que se tendría que hacer un ajuste en otras áreas y no afectar Ciencia y Tecnología? Mira, pienso que en realidad lo que Argentina, anticipo un sí a tu respuesta, ¿no? Lo que Argentina invertimos en términos de un porcentaje del Producto Bruto Interno realmente es muy bajo, estamos muy por debajo de nuestros países vecinos como Brasil o el mismo Chile, si ustedes quieren, Uruguay increíblemente. Veníamos con un porcentaje bajo y reducirlo hoy es importante y entendemos que lo que se invierte en Ciencia y Tecnología realmente no es un esfuerzo grande para el país, al contrario, es un espacio que aún en plenos procesos de ajustes debiéramos seguir apostando a sostener los presupuestos que teníamos o mejorarlos inclusive porque la masa de la inversión no es que mueva el amperímetro en forma significativa, tiene lo que significa gasto del Estado como se lo conoce, hoy hablamos del déficit fiscal y toda esa cuestión. Sin duda que entendemos que aquí tendríamos una oportunidad de seguir sosteniendo y dar una señal en positivo que más allá de que hay un ajuste que hacer, la ciencia y la tecnología y todo lo que es educación sigue aportando y construyendo de forma estructural al desarrollo del país.